Nürburgring es uno de los circuitos más famosos del mundo, su trazado histórico era la prueba máxima de pilotaje que si llegabas a dominar te transformaba en un Rainmaster, título que solo pilotos de la talla como Juan Manuel Fangio, Jackie Stewart, Tatsio Nobulari o Rudolf Caracchiola pudieron obtener, mientras que su cara más moderna nos ha regalado GPs extravagantes como el de un Spyker liderando una carrera de Fórmula 1, o la de varios líderes valiendo Berger uno tras otro. Nürburgring siempre ha tenido nombres diferentes en la Fórmula 1 y esta vez llega como el gran premio de Eiffel, donde podremos ver los primeros pasos en el gran circo de dos novatos y donde Hamilton puede alcanzar el récord legendario de 91 victorias de Michael Schumacher. Por ello ponte cómodo que como en cada previa, hoy te presento 10 datos sobre Nürburgring y sus grandes premios de la Fórmula 1. Hora de la clase de historia. Con el automovilismo ascendiendo como la espuma en Europa, Alemania comenzó a organizar sus propios grandes eventos. En 1922 nació la Eiffelrennen, una brutal competición disputada en un circuito urbano de 33 kilómetros de longitud entre las villas de la montaña de Eiffel. Allí todo estaba permitido, autos o motos de cualquier cilindrada, si tenías un motor podías competir. El problema es que el camino no estaba pavimentado y una fuerte lluvia transformó en lodo todo el trazado. En esta época de la Eiffelrennen pasó de todo, incluyendo una tormenta que derribó una grada llena de espectadores. Por ello se necesitaba un circuito con urgencia y con el desempleo por las nubes, un gran proyecto parecía ser la salvación. Fue así como encabezados por el Dr. Otto Kreuz, unos 25.000 obreros le dieron vida al circuito de Nürburgring, cuyos trabajos se iniciaron en 1925 y finalizaron en 1927. El trazado estaba inspirado en la Targa Florio, el evento más popular e importante de la época, y donde también buscaban pulir a los poderosos autos alemanes. Su primer gran evento fue el segundo Gran Premio de Alemania de 1927, del que salió victorioso el alemán Otto Maers a bordo de un Mercedes. Aquella edición se disputó en el Nürburgring-Gessammstrecke, el trazado completo de todo el recinto. Este quedó dividido en dos, el Schleife, la parte sur que se dejó para competencias en motos, y el legendario Nordschleife, la parte norte con el trazado de casi 23 kilómetros con el que casi rompo mi PlayStation 2 a martillazos. Nordschleife se quedaría por décadas en el automovilismo y se transformaría en el circuito más importante de Alemania y del mundo. Todo mundo ha escuchado alguna vez el apodo del infierno verde, pero no todos conocen su origen. Desde 1950 la Fórmula 1 pegó un salto colosal década tras década en términos de velocidad, pero los circuitos seguían siendo los mismos desactualizados, y esta peligrosa mezcla comenzó a cobrar víctimas a un ritmo alarmante. El apodo se lo daría Sir Jackie Stewart, quien lograría su primera victoria en el circuito alemán en el Gran Premio de Alemania de 1968, carrera en la que pilotó literalmente a ciegas, ya que las condiciones climáticas no podían ser peores. Con el circuito inundado, una pesada lluvia y bastante niebla. Por ello y a petición de los pilotos, Nordschleife fue reformado a inicios de los 70s. Se añadieron barreras, se modificaron algunas curvas y se aplanaron zonas para evitar que te transformaras en un Mark Webber. Pero esto no pudo evitar el famoso incidente de Nickelodeon en 1976, que le puso punto final al Nordschleife en la Fórmula 1. A inicios de los 80s y sobre el viejo Schleife se construyó el Nürburgring Chiquito, 4.5 kilómetros de trazado que fueron completados en 1984, mismo año donde ingresó al calendario de Fórmula 1 como Gran Premio de Europa. Pero el circuito no fue bien recibido por los fans, e incluso algunos alemanes ni siquiera le llamaban Nürburgring, al considerarlo como un insulto en comparación al Infierno Verde. Pero el nuevo Nürburgring había llegado para quedarse y su inauguración tuvo una carrera de exhibición con varios hombres de la Fórmula 1 como Jack Brabant, James Hunt, Nicky Lauda, Sterling Moss, Alan Prost y Ayrton Senna, entre otros pilotos de renombre y campeones mundiales. Todo el mundo pilotaría el Mercedes 190E. Senna ganaría la carrera pero Lauda fue quien se llevó los aplausos porque no participó en la quali y tuvo que arrancar último. Pero aún así superó a todos los pilotos menos al brasileño a quien le pisó los talones. Una increíble carrera de la leyenda austríaca. Fangio es considerado como el mejor piloto de la historia y este rótulo lo demostró en el Gran Premio de Alemania de 1957. El maestro necesitaba ganar para asegurar su título a falta de dos carreras. Pero había un problema. Las Ferraris tenían unos neumáticos más duros que podían aguantar toda la carrera. A diferencia de los de su Maserati que eran más blandos y no había manera de que aguantaran toda la carrera. El argentino estaba obligado a hacer una parada en el box, por lo que tomó la decisión de arrancar con el tanque de gasolina hasta la mitad e ir siempre al límite. De este modo podía sacarle ventajas a la Ferraris, hacer su parada en boxes y mantener la punta. Pero cuando entró a Pitts en la Vuelta 13 los mecánicos perdieron la tuerca de su trasera izquierda. Y toda la ventaja que le había sacado la Ferraris se fue a la vergue. Fangio saldría a pista en tercera posición a 48 segundos de Peter Collins. La victoria parecía imposible pero el maestro demostró por qué era el mejor de la historia. Destrozó el récord de Vuelta 9 veces, 7 de manera consecutiva y logró cazar a la Ferraris de Colleen y de Mike Horton. Consiguiendo tanto su último título mundial como su última victoria en la categoría reina. Sus palabras al bajarse de la Maserati 250F fueron «Nunca en mi vida había pilotado tan rápido y no creo que vuelva a hacerlo». En lo que se recuerda como una de las mayores hazañas del automovilismo mundial. La temporada 61 fue dominada por Ferrari. Los de Maranello habían ganado todos los grandes premios con la excepción del inaugural de Mónaco. El que conquistó Mr. Motor Racing es Tirelin Moss. A pesar de que el británico tenía un Lotus 18 del equipo privado Rob Walker que en el papel era inferior a las Ferraris. Bajo la lluvia en el infierno verde humilló al equipo italiano. Se robó la punta al inicio de la carrera y mantuvo el liderato en todas las vueltas. Sacándole más de 20 segundos a Wolfgang von Trips y al campeón mundial de aquel año, Phil Hill. Era la primera victoria para un auto con motor trasero en Nürburgring desde la de Berndt Rosenmayer de 1936. Por ende la primera para un Fórmula 1 con estas características. Y la última para un piloto británico que si bien nunca consiguió el título mundial, seguirá siendo uno de los mejores pilotos de toda la historia. Esta vez en los más ganadores voy a sumar los resultados de ambos circuitos, del clásico y del moderno. Como máximo ganador tenemos a Michael Schumacher quien ganó 5 GPs. El primero de ellos fue el Gran Premio de Europa de 1995 en su etapa con Benetton. Y la última la consiguió en 2006 en su último año con el cabalino rampante. Mientras que empatados con 3 victorias tenemos a 2 Rainmaster. Fangio ganaría los GPs de Alemania 1954 con Mercedes, el del 56 con Ferrari y el del 57 con Maserati. Mientras que Sir Jackie Stewart consiguió el triunfo en 1968, 71 y 73. Dejando atrás a pilotos con 2 victorias como Alberto Ascari, John Surtez, Jackie X, Jack Spillaneb y Fernando Alonso. Ferrari es el gran dominador en Nürburgring con un total de 15 victorias. La primera de ellas la consiguió Alberto Ascari en 1951 en el Gran Premio de Alemania. Y la última la consiguió Michael Schumacher en 2006 en el Gran Premio de Europa. Bastante más atrás tenemos a McLaren con 5 victorias. La primera la lograron en el trágico GP de 1976 con James Hunt y la última en 2011 con Lewis Hamilton. A los The Walking le sigue el equipo Bradbant con 4 victorias. La primera la consiguió su fundador, Jack Bradbant en 1966 y la última, Carlos Ruteman en 1975. El Nürburgring clásico estuvo en Fórmula 1 desde 1951 a 1976. Y mirando sus tiempos es donde podemos observar el increíble avance en la velocidad. Obviamente los tiempos se ven afectados por el clima, pero la primera pole en el colosal circuito fue la de Ascari con 9 minutos y 55 segundos. En una carrera que duró 3 horas y 23 minutos. En 1961 Phil Hill se transformó en el primer piloto en romper la barrera de los 8 minutos. Mientras que la vuelta más rápida de un Fórmula 1 en el circuito clásico queda en manos de Nicky Lauda. Quien consiguió una pole de 6 minutos y 58 segundos en 1975. Siendo el único piloto de la historia que logró una pole bajo los 7 minutos. El nombre de Gran Premio de Europa es el nombre comodín que se le da a cualquier jefe que se hospede en un país que ya tenga un Gran Premio Nacional. Así pasó en 1984 cuando el Gran Premio de Alemania se hospedaba en Hockenheim. Y Nürburgring ingresaba al calendario con el nombre de Gran Premio de Europa. El que repitió en 1995-96 y desde 1999 hasta 2007. Pero más curioso es el nombre que llevó en 1997 y 98. En aquellas temporadas apareció con el nombre de Gran Premio de Luxemburgo. Hockenheim tenía el título de Gran Premio de Alemania. España esa temporada contaba con dos GPs. El de España que se disputaba en el circuito de Cataluña y el de Europa disputado en Jerez. Con el Gran Premio de Portugal cayéndose del calendario y con el nombre de GP de Europa ya en uso. Se le dio este título porque el circuito se ubica a unos 80 kilómetros de Luxemburgo. Reutilizándose el nombre en 1998 porque el nombre de GP de Europa quedó en el limbo logo del numerito que se vivió en el podio en Jerez 97. Pero el circuito moderno retomó el nombre de Gran Premio de Alemania en 2009. Cuando se alternó este GP con el circuito de Hockenheim. Hasta que en 2015 valieron Berger y no hubo GP de Alemania. Dejando a Hockenheim como el dueño de este nombre. Y finalmente el rótulo de Gran Premio de Eiffel, nombre que lleva este 2020. Ya que tal como pasó con el GP de Styria, Eiffel es la zona en donde se ubica el circuito. Más bien las montañas en donde está. Por lo tanto a saber qué nombre llevará en el futuro si regresa otra vez. Tal vez GP de Nürburgen disputado en Nürburgen cerca de Nürburgr. ¿Quién sabe? A pesar de contar con varios pilotos de talla mundial, el Kaiser Michael Schumacher se transformó en 1994 en el primer alemán en conseguir el título mundial de la Fórmula 1. El gran éxito de Schumacher revitalizó a la Fórmula 1 en Alemania. Y por ello no hubo problemas en integrar a Nürburgen al calendario 95 para tener dos carreras en Alemania. El Kaiser dominó aquella temporada 95. Llegando al Gran Premio de Europa con 6 victorias en el bolsillo. Y incluyendo una en el Gran Premio de Alemania. Con tres carreras restantes, una victoria en Nürburgen lo dejaba como el virtual campeón del mundo. Pero Schumacher tenía que remontar. Y luego de una larga batalla y de intercambiar posiciones con Damon Hill, se posicionó firme en la segunda posición. Pero delante y bastante lejos tenía la Ferrari de Gianna Lezzi. Los pilotos corrían con diferentes estrategias. Benetton utilizó tres paradas en el box, mientras que Ferrari optó por solo una. El Kaiser salió de su última visita al box con la idea de jugar seguro. No arriesgar y conseguir la segunda posición. Pero el público le animó a empujar con todo. Y luego de marcar una vuelta rápida que superaba en casi dos segundos a la mejor vuelta que dio Gianna Lezzi. Chumi en el último suspiro conseguía la tarea. Por los pelos adelantaba Gianna Lezzi en un movimiento icónico del alemán. De este modo Schumacher ganaba una épica carrera. Y prácticamente aseguró su bicampeonato. Todo frente a su ferviente público que le vio ganar dos grandes premios en casa en una misma temporada. Pero es hora de las predicciones. ¿Quién ganará? ¿Quién será la sorpresa? ¿Quién valdrá Berger? Quedas invitado a dejar tu predicción en comentarios. Y como siempre espero que disfrutaras del video. También te invito a suscribirte, dar a la campanita y dejar tu like. Ya que es gratis y no te vas a perder nada del contenido semanal. También tienes el Discord del canal en pantalla y en comentarios. Por si quieres unirte al mundo de los memes a sus formuleros. Sin nada más que agregar. Soy Spectrox. Te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.